El consultor Larry Sotelo destaca los aspectos positivos y negativos que hay en el sector energético del país. Entonces en Nicaragua nosotros pues sí hemos tenido avances en temas energéticos, por ejemplo el índice de electrificación del país ha ido aumentando, hoy en día pues cada vez tenemos menos comunidades, menos viviendas sin electricidad. También hemos ido incrementando la participación de la generación renovable, lo cual también es bueno porque ayuda a estabilizar los precios. Sin embargo es importante mencionar que todavía pues nosotros como usuarios no vemos esos beneficios en nuestra tarifa. ¿Y esto a qué se debe? Bueno nosotros debemos de realizar, el gobierno debe de realizar estudios, por ejemplo hay dos estudios muy importantes, muy fundamentales, que tienen que ver directamente con la tarifa de energía eléctrica. Uno es el estudio de pérdidas de energía, existen pérdidas en la red, técnicas y no técnicas, estas pérdidas es necesario estudiarlas, es necesario que nos enfoquemos en ellas para disminuirla, y si las disminuimos pues disminuiríamos también el precio de la energía. Entonces es muy fundamental que nosotros como país realicemos este estudio. ¿Hace cuánto se realizó el último estudio? Hace más de 10 años. ¿Y cada cuánto se debe de realizar este estudio? Por lo menos cada 5 años. Entonces se tiene que hacer el estudio y hacer inversión directamente en las redes para disminuir las pérdidas. Ese es uno de los estudios fundamentales. Otro estudio es directamente el estudio tarifario, ¿verdad? Y tiene que ver ya cuánto va a ser el precio. Sotelo mencionó cuáles son los equipos electrodomésticos que más energía consumen. Se debe a la refrigeradora. Es el equipo que te puede andar consumiendo entre un 30, 40, 50% de la energía, en dependencia también de la antigüedad. Pero sí el mayor es la refrigeradora. Ahora, si hablamos para clientes que tienen mayores posibilidades económicas, que no tienen un subsidio, sino que tienen un consumo mayor, principalmente el equipo son los aires acondicionados. Ya hay personas pudientes que tienen acceso a equipos, en este caso aire acondicionado, entonces es ahí donde el mayor consumo es aire acondicionado. Para Noticias 12, Helmut Canales.